Durante el periodo de heladas y pliajes, nosotros hemos podido cubrir 27% de las necesidades que fueron planificadas en su momento. Lamentablemente, ese 100% resultó corto frente a la intensidad del fenómeno de este año, que sobrepasó todos los pronósticos esperados. Aún así, pudimos repartir calcitas calientes, ropa para los niños, pudimos hacer los pagos para Presión 65, para el programa contigo y hemos cubierto 100% de las necesidades a lo que respetan miles.